...confundente. Me estoy muriendo. Necesito verla. Verla y después morir. No, ella se pilló mi hipocombría. Como es de difícil cometer una relación con una mujer que no conoces. Y apenas las conoces se te acaba la relación. No me gusta que me llames aquí. No sé. Pero es que he estado pensando. ¿Pensando? ¿En qué? ¿En qué es tan difícil conquistar a una mujer como tú? Que la única forma es preguntándoselo. Dime, ¿cómo haría para conquistarte? ¿Isabel? ¿Con Miguel Ángel? Sí, ya sé que es muy tarde. Llamaba para agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Sí, sí. Ya sé, muy bien. Llamaba porque... Bueno, es que es tan difícil conquistar a una mujer como usted que creo que la única forma es preguntarle cómo conquistarla. Dígame, Isabel, ¿cómo la puedo conquistar? Para comenzar, señor Matiz, trate de no ver tantas terrenovelas. Créanme, me están haciendo mucho daño. ¿Y qué das de pensar que fue tan difícil o alguien te lo ha dicho? Ay, es increíble. No puedo creerlo. Este hombre está completamente loco. Claro. No puedo creerlo. Claro, sí. No puedo creerlo. No hay buena inféc Huawei. No puedo creerlo. Gracias por ver el video.